¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a Planem, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en un día con muchísima información, un día vibrante para la política argentina porque, bueno, sigue dando vuelta todo y sobrevolando todo el escándalo alrededor del vicepresidente de la nación, que hoy llegó con muy bajo perfil al aeroparque metropolitano proveniente de Panamá. Hizo una larga y extraña gira por Centroamérica, no tenía demasiada agenda oficial, pero mantenerse en los últimos días en el exterior, en medio de su procesamiento dictado el viernes pasado por el juez Lijo, de alguna manera descomprimió la atención mediática alrededor del propio vicepresidente, que es una especie de jarrón chino en este momento para el oficialismo. Están tratando de ubicarlo en algún lugar que no moleste mucho, que no genere mucho ruido, fundamentalmente para el propio kirchnerismo y para aquellos dentro del espacio oficialista que tienen expectativas electorales para el 2015, principalmente Daniel Scioli. Bueno, la otra novedad del día tiene que ver con que la presidenta de la nación está afectada de una laringofaringitis, un dolor de garganta, básicamente sería eso, que la venía quejando en los últimos días y mirá que sabia la naturaleza. En el día de hoy informó a través de un parte médico, la unidad presidencial, que mañana Cristina va a tener que guardar reposo en el país y todos estamos agradecidos a los médicos de Cristina y a esa bacteria que obviamente es muy incómoda para la presidenta, pero no representa ningún riesgo para la salud de la presidenta. ¿Por qué? Porque Cristina mañana tenía que viajar a Paraguay, una visita muy esperada, que la propia presidenta había anunciado días atrás con mucha expectativa, pero por esta dolencia en su garganta va a guardar reposo 24 horas, mañana no va a viajar a Paraguay y la gran noticia es que el vicepresidente procesado no va a ser presidente interino en funciones procesado, lo cual volvería a batir un récord por parte de UDU, ya batió un récord siendo el primer vicepresidente en funciones procesado y todos veían con cierto estupor la posibilidad de que batiera otro récord en la historia de la democracia reciente de Argentina, presidente interino en funciones procesado. Evidentemente, Cristina, que está jugando en todo el tablero político y analizando qué hace con el vicepresidente de la Nación, prefirió guardar reposo en el día de mañana en Olivos y que UDU se dedique a hacer otras cosas, no sé, que se quede en su despacho, que se ponga a hacer crochet, que haga alguna otra cosa, pero que no esté en el fragor de la discusión política. Recordemos que hoy hubo mucha, pero mucha discusión en la Cámara de Senadores que sigue sesionando con una agenda importante de temas y de leyes que ahora vamos a comentar, pero también en la Cámara de Diputados, donde también hay sesión en este momento, en el día de hoy, donde también trataron otros temas de agenda. En ambos lugares, tanto en diputados como en el Senado, sobre todo en el Senado, ha habido una andanada muy fuerte por parte de la oposición pidiendo a algunos la licencia y a otros la renuncia directamente del vicepresidente de la Nación. Ahora van a escuchar a los senadores de la oposición y qué contestaron los senadores del oficialismo. Hoy presidió la sesión el senador Gerardo Zamora, el exgobernador de Santiago de los Esteros, que además es presidente provisional del Senado, que presidió la sesión y de alguna manera tuvo que receptar todas las críticas de la oposición. Pero fue un poco la estrategia armada por el kirchnerismo que no quería bajo ningún punto de vista tenerlo ahí, Amado Vudú, porque ese es el lugar que tiene que ocupar el vicepresidente de la Nación, que de alguna manera llegó un poco más tarde, la sesión ya había comenzado, entonces no tuvo que ser él en carne propia el que escuchara todos los pedidos de renuncias en algunos casos y licencia en otros de los senadores de la oposición. Diego, mañana hay también el inicio de un proceso de juicio político. ¿Esto es así o es más una puesta en escena de la oposición por un lado y del oficialismo por el otro? Bueno, mañana se convoca a la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados. Eso fue lo que se decidió hoy. El Frente para la Victoria accedió a convocar a la comisión de juicio político, donde tiene mayoría, y mañana vas a tener durante todo el día seguramente un debate dentro de esta comisión. Es muy difícil, lo dicen incluso los diputados de la oposición, que se pueda tratar en el recinto, finalmente, el pedido de juicio político para Vudú. Pero sorprendió hoy la jefa de la bancada del kirchnerismo, Juliana Di Tulio, porque a pesar de que criticó mucho a la oposición y dijo todavía no está terminado este proceso judicial, es muy prematuro para convocar a la comisión de juicio político, a pesar de que hizo esas críticas, accedió a convocar. Y mañana vas a tener un debate en una comisión que tiene 31 miembros, 17 son kirchneristas y el resto son opositores. La comisión, por supuesto, la preside el Frente para la Victoria, una diputada que se llama Adela Segarra, pero vas a tener durante todo el día el debate en el centro, Vudú, otra vez, discutiéndose qué es lo que tiene que hacer. Ahora lo vamos a discutir con dos dirigentes de la oposición. Estaba también convocado el diputado Juan Pablo Pedrini, diputado del oficialismo, pero dice que no está llegando, que se está demorando en la Cámara de Diputados. Pero, de todas maneras, acá lo que hay que evaluar es si la oposición quiere iniciar el proceso de juicio político en una comisión donde sabe que hay mayoría del oficialismo y que además para iniciar ese proceso se necesitan los dos tercios. Es decir que parece ser una cuestión más testimonial de la oposición queriendo hacer ruido con un tema, pero sabe que no es muy conducente esta movida tratando de iniciar el juicio político en diputados mañana para el vicepresidente de la Nación. Sí, de todas formas, para la oposición es una platea que se gana para el día de mañana. Ya se habla, algunos diputados del radicalismo, de convocar al juez Lijo a esa comisión de juicio político. Otros hablan de convocar a Nicolás Chicone, que desfilen por el Congreso muchos de los protagonistas que ya desfilaron por tribunales. Esa es la intención, me parece, por lo menos de un sector de la oposición, usar a esta comisión de juicio político como una platea, una tribuna, para exponer también ahí a Maduro. Vudú, hay que ver a qué se va a dedicar el vicepresidente, porque hasta ahora viajaba mucho al exterior, presidía el Senado, presidía las sesiones en el Senado y hoy tuvo muchas críticas y es un costo muy, muy alto, me parece, para el gobierno hoy mantenerlo en el centro de la escena. Bueno, otro de los interrogantes del día tiene que ver con saber si Vudú va a ir el viernes o no, nuevamente a Comodoro Pi, a los tribunales federales, para ser indagado nuevamente por el juez Ariel Lijo. El vicepresidente de la Nación, el viernes pasado, antes de conocerse su procesamiento, había pedido una ampliación de su indagatoria, algunos interpretaban que era una estrategia dilatoria para tratar de postergar un momento, un tiempo, lo inevitable de su procesamiento. Otros decían que Vudú iba a jugar fuerte en la interna política del oficialismo, denunciando algunas cuestiones que hemos contado, esto de que en el entorno de Vudú acusan a Daniel Scioli y a algún ministro del Gabinete Nacional de fogonear el caso Chicone. Los machos de Lof. Exactamente, lo que en su momento dijo Vudú. Lo cierto es que hoy Lijo, en un escrito muy cortito de una página, dice, está bien, el vicepresidente tiene que venir el viernes próximo, pero que a las 11 de la mañana, a declarar bajo indagatoria, el imputado tiene todo el derecho de hacerlo y de volver a ejercer su defensa en tribunales, y el interrogante ahora es si Vudú se va a someter una vez más a lo que es un poco un escarnio político, porque ahora va a ir directamente no como imputado, sino como procesado a Comodoro Pi, subiendo las escalinatas de Comodoro Pi, nuevamente sometiéndose al interrogatorio del juez, hay muchos interrogantes sobre si Vudú, que insisto, hay una movida evidente del oficialismo, de tratar de guardarlo en algún lugar, en algún lugar donde no haga mucho ruido, está claro que no es en la presidencia del Senado, está claro que no es andando por tribunales declarando en tal o cual causa, entonces hay muchos interrogantes sobre si Vudú va a ir el viernes nuevamente a declarar ante el juez Ariel Lijo. Bueno, otro de los temas del día, mirá, ha sido un día muy pero muy movido en términos de información política, tiene que ver con Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, que hoy estuvo disertando en un foro empresarial que lidera Eduardo Urmequiano, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, muy cercano en su momento al kirchnerismo. Bueno, y Macri buscó despegarse de Amado Vudú, dijo que acá hay una onda de manual donde el kirchnerismo busca asociar la situación de procesado de Macri con la situación de procesado de Vudú. Diego Genú. Sí, bueno, hubo también confusión alrededor de esta declaración de Macri porque en algunos portales durante la tarde aparecía una frase de Macri que era distinguir su situación de la de Vudú, pero diciendo no es lo mismo estar procesado por cohecho que por armar una red de escuchas ilegales, como admitiendo que había armado Macri una red de escuchas ilegales. Finalmente después salió una aclaración. Bueno, ¿cuál fue la declaración de Macri? Hizo esa comparación, pero no es lo mismo estar procesado por cohecho que por una falsa acusación de armar una red de escuchas para espiar a mi cuñado. No es lo mismo Vudú está acusado de quedarse con la máquina de hacer billetes. Pero esto generó toda la tarde una guerra de interpretaciones. Claro, porque en principio había sonado la versión de que Macri había dicho no es lo mismo quedarse con la máquina de hacer billetes que armar una red de escuchas ilegales, con lo cual muchos pensaron que Macri estaba en un proceso de sincericidio. Decía, bueno, pero una cosa es que te paguen coimas, como dice el hijo que recibió Vudú con el 70% de las acciones de Chicones y otra cosa es espiar al cuñado de Macri o a dirigentes políticos. Pero bueno, Macri después salió a aclarar que él nunca dijo eso. Le pedimos el audio pero no llegó para ver exactamente... Se le pedimos a Iván Pavlovsky, el vocero de Mauricio Macri. Para saber exactamente qué había dicho porque el cable... Nunca llegó el audio. El cable que decía que comparaba las dos situaciones es un cable de Dean que finalmente... Ah, mirá, mirá, acá está hablando... Mirá, dijo lo que sale en todos lados. No es lo mismo quedarse con la empresa que hace billetes que una causa trucha de escucha. Esa dice Iván Pavlovsky. Lo dijo cuatro veces. Dice, bueno, buenísimo, ¿por qué no? Y el audio... Queríamos, claro, porque fue dentro de... Se me pedía a cambio, justo me contestó ahora, cuando estaba en el aire. Se nota que está viendo el programa, el vocero de Mauricio Macri. Y el audio es muy fácil. Y así... Claro, es muy importante escucharlo. Ya está. Pero bueno, vamos a creer, en principio vamos a tratar de buscar el audio. Nosotros no pudimos conseguirlo. Lástima que Pavlovsky, que graba absolutamente todo, imagino que no las escucha, digamos, no los teléfonos de otros, sino que graba todas las entrevistas de Mauricio Macri. Y sería bueno, en esa disertación, que nos pase el audio y ya está. Hacemos la aclaración y no vamos a dar más vueltas sobre eso. Había, por supuesto, muchos testigos, porque estaba ahí el presidente de la Sociedad Rural, el presidente de la Federación Agraria, estaba el presidente de la Asociación de Banco, Jorge Brito. Había mucha gente en este foro, donde han pasado muchos dirigentes también de la oposición. Hoy le tocaba a Macri, bueno, se habló durante todo el día de esto. Igualmente, igualmente, hay una situación, y ahora lo vamos a hablar con Iván Petrela, legislador del PRO, y también con Pablo Hapkin, que es diputado nacional del Frente UNED, uno de los hombres de confianza de Elisa Carrió. Macri está procesado. Es decir, hay diferencias notables, insisto. La principal es que Macri está procesado por una supuesta red de escuchas ilegales. La diferencia principal con Vudú es que está procesado por una supuesta cobro de coimas, de haberse quedado con la coima del 70% de las acciones de Chicón, eso es cohecho. Además de quedarse con la principal imprenta del país. Esa es la diferencia principal. También hay una diferencia que uno es Ollarbide, el juez... No es más Ollarbide. Ese es Sebastián Casanel, ese tiempo ya. Pero bueno, el que lo procesó es Ollarbide. Y Casanelo mantiene ese procesamiento, aunque no lo eleva a juicio oral todavía Mauricio Macri. Elevó al resto de los involucrados en esta causa, y para Mauricio Macri lo que dijo hasta ahora Casanelo es no tengo elementos para enviarlo a juicio oral. O sea que está ahí la situación. Pero tampoco tiene un sobreseguimiento en esta causa que empezó con Ollarbide y ahora la tiene otro juez. El otro juez es Ariel Lijo. Lo que hace un poquito de ruido es que es cierto que muchos kirchneristas le pidieron la renuncia en su momento a Mauricio Macri, sobre todo el espacio de Nuevo Encuentro, el de Martín Sabatella, y hoy no le piden la renuncia a Madobudú. No. Y también es cierto que muchos del PRO y muchos dirigentes de la oposición hicieron la vista gorda con Mauricio Macri y hoy le piden la renuncia a Madobudú. ¿Y por qué no van los dos a la final? ¿Y por qué no van los dos a la final y si lo ven tan procesado dirimen desde el llano cuál es su situación de procesamiento? Sí, la diferencia me parece es que Vudú está perjudicando sobre todo al gobierno nacional. Macri es la figura principal del PRO. Vudú está perjudicando a Cristina. Hay que ver si en este momento Cristina está reunida con Vudú, por ejemplo, o si ya está decidido cuál es la estrategia a seguir de aquí en adelante. Si cambia algo este procesamiento de la semana pasada y qué va a pasar con el resto de las causas judiciales que tiene Vudú, que son muchas. Algunos hablan de 7, 8... De 6, 7, 8 dicen algunos. 6, 7, 8. Algunos dicen, bueno, enriquecimiento ilícito... Está bien, está bien, pero a ver, lo de los autotruchos, los papeles, porque se lo quería guardar a la mujer, las causas de Mar del Plata y demás, ahora lo importante, el enriquecimiento ilícito, que es una causa conexa a esta de Chicone. Lo importante es que hay un juez que, la verdad, que las pruebas que puso en el expediente son muy impresionantes. Tan impresionante que muchos legisladores del oficialismo se quedaron impactados por las pruebas. Nadie habla, ¿no? Nadie lo defiende. Nadie habla, claro. Nadie ha salido a defenderlo. ¿Cuál es hoy el principal candidato que tiene el oficialismo no reconocido? Esto como los hijos no reconocidos. Bueno, el candidato no reconocido del oficialismo, el que mejor mide, Daniel Scioli. ¿Qué dice cada vez que le preguntan de Amado Vudú? Que trabaje la justicia con optimismo, con fe, con esperanza. Yo no me meto en ese tema. Nos lo dijo acá la semana pasada. No te sale a apoyar el principal. ¿Qué dice la presidenta? No habla del tema. Es decir, la presidenta se tira contra los jueces, contra los ficheles, pero no habla, no ha salido. Es decir, no, miren, Amado Vudú es parte de una conspiración que lo tiene en el centro porque ha sido el liberador de los argentinos. No, y en el caso de Scioli, bueno, muy fuerte las declaraciones de José Pampuro, el ex ministro de Defensa, ex presidente provisional del Senado, que ayer las comentamos, diciendo debe liberar ese sillón. Sería dañino y perjudicial que siga al frente de la presidencia del Senado. Que libera ese sillón, que deje de exponer al gobierno. Bueno, eso fue lo que dijo Pampuro. Fue fuerte, Pampuro también, ¿no? Después Scioli salió a decir que... Que Pampuro hablaba por la libre. Es decir, por primera vez Pampuro, que siempre habló dentro de un proyecto político, en su momento con Duval, después con los Kirchner y ahora con Scioli, por primera vez salió solo a hablar en contra del vicepresidente de Nación. Miren lo que dijeron los senadores de la oposición, hoy durísimos, pidiéndole la renuncia o el pedido de licencia directamente al vicepresidente Amado Budo. Que pida licencia, que reflexione y que piense en la República Argentina y que piense que eso le va a hacer bien a él y a todos los argentinos. Se debe constituir la Comisión de Juicio Político y tratar el juicio político. Pasó el tiempo y hoy la situación es tal cual, como se lo dije aquel día el presidente del cuerpo, al vicepresidente de la Nación Amado Budo. Le dijo, usted va a tener que ir a la justicia a explicar su conducta. Por eso el pedido de renuncia no es una locura. El pedido de licencia no es una locura. Es lo menos. Es lo menos que podemos pedir, presidente. Es lo menos que podemos solicitar. ¿Por qué esta incomodidad? En la que me imagino, usted podrá mirar para el techo, hacerse el sonso, pero la verdad está incómodo. Porque la vamos a tener de acá hasta el 10 de diciembre del 2015, cada vez que nos entremos a discutir cualquier tema, sea de los más importantes hasta los más secundarios. Es una situación de incomodidad. Que el presidente de este cuerpo, el presidente, el que nos tiene que dar directiva, el que nos da la palabra, el que dirige el debate, tenga semejante sospecha de corrupción hoy en un autoprocesamiento. Bueno, ahí estaba el juez, estaba Gerardo Morales, que llevó la voz cantante leyendo esa carta de la mayoría de los bloques de la oposición pidiendo la licencia del vicepresidente de la Nación por lo que decía el juez. Porque cómo van a sesionar el Senado con Vudú al mando de la sesión, estando procesado, va a ser un festín para la oposición. Yo creo que la oposición está rogando de que Cristina lo mantenga. Sobre todo porque hoy el fiscal, Jorge Ilelo, que es un fiscal muy cuidadoso, muy cuidadoso y sabe, como nadie, lo de los tiempos políticos, ha dicho que si no sigue habiendo impugnaciones de acá, de allá, cambio de abogados, es decir, toda la estrategia dilatoria que ha tenido en el proceso Amado Vudú en los últimos dos años, es muy probable que a mediados del año que viene se le dé a juicio oral la causa Chicone Vudú. Sí, que no es el debate... Que no es el debate, es decir, no es que a medida del año que viene ya lo tenés a Vudú sentado en el banquillo de los acusados en un tribunal oral. Eso puede tardar dos, tres años más, así es la justicia argentina. Ahora ya, en medio de la campaña política, acá estamos hablando de que en agosto es la elección, la primaria, ahí está el nuevo referente o el mejor posicionado para ser el próximo presidente de los argentinos. Falta un año nada más. Si en medio de eso cae la bomba de que va a juicio oral por una causa de corrupción y se presenta en la nación, es un festín para la oposición. Y un desgaste terrible e innecesario desde mi punto de vista para el gobierno, que tiene una agenda por delante, después la vamos a hablar con el profesor Aldo Ferrer, uno de los economistas más respetados y también muy cercano a las posiciones en algunos casos del oficialismo, bueno, que tiene una agenda económica enorme por delante en los próximos 12 meses. Sí, sobre todo me parece que el dato central es que este tema, que ocupa la etapa de los diarios hace bastante y que ahora se vio revitalizado con el procesamiento va a seguir muy fuerte en los medios, en la agenda de la oposición, mucho más allá de lo que esperaba el gobierno, que por ahí esperaba que esto se resuelva de alguna manera o que se diluya. Bueno, probablemente a mediados del año que viene, en el momento más inoportuno, este tema todavía siga en la etapa de los diarios. Bueno, mirá lo que decía el senador Urtubey, es el hermano del gobernador Urtubey, el gobernador de Salta, que es senador del Frente para la Victoria y llevó la voz cantante para defender al vicepresidente de la Nación en la Cámara de Senadores. No tanto Pichetto, ¿no? El jefe de senadores del PJ que tiene una larga interna con Amado Vudú. Hace rato que no quiere saber nada con Vudú. Y que no quiere hablar tampoco, no quiere hablar demasiado para no decir... No, además porque es uno de los dirigentes políticos del kirchnerismo, de esto estamos hablando, que tiene muchas perspectivas de ser el próximo gobernador de Río Negro. Le fue muy bien en la última elección y ahí está. Todo el que tiene chances o aspiraciones políticas para el 2015 no se quiere quemar, no quiere poner las manos en el fuego que hoy significa el vicepresidente de la Nación. Otro de los que están muy cerca también de Daniel Scioli, Miguel Pichetto. Mirá lo que decía el senador Urtubey. La existencia de un proceso penal en este estadio en que está el proceso penal no exime ni excusa al presidente del Senado de cumplir con sus errores constitucionales. Justamente cualquier ciudadano común que está sometido a un proceso penal sigue realizando sus actividades normales y no esto, no es una excusa que le permita, porque sí habría allí una desigualdad ante la ley. Bueno, por ahora el oficialismo lo banca a Vudú y mañana va a pasar lo mismo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político. Se supone que sí, mañana en esta comisión donde tiene mayoría el kirchnerismo y mañana también va a haber otra escena que quizá deje algunas definiciones que es una reunión del PJ Nacional donde vas a tener a todos los presidenciales, probablemente a Scioli, al hermano del senador Urtubey, a Juan Manuel Urtubey, a Uribarri, a Randazzo y ahí es probable que el periodismo vaya a preguntar alguna definición sobre la situación del vicepresidente de la Nación. Claro, hubo no hablado desde su procesamiento, ha estado en el exterior, hoy llegó por el área militar del Aeroparque Metropolitano, no hizo declaraciones, se supone que no fue al Congreso, fue directamente a su departamento y bueno, no ha hablado, así que bueno, se espera también algún tipo de declaración del vicepresidente. A ver, mirá el informe, Cristina, por suerte, digo yo, con un dolor de garganta, mañana se queda en la Argentina, sigue siendo la presidenta de la Nación y esto ha armado un enorme revuelo político. Después de casi una semana de gira por Centroamérica, Amado Boudou regresó a la Argentina. Tras el procesamiento por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, el vicepresidente no presidió la sesión en el Senado. Boudou enfrenta el pedido de juicio político de la mayor parte del arco opositor. El requerirle se sirva a tomar licencia en el cargo del presidente del honorable Senado de la Nación hasta tanto se resuelva procesalmente su situación. Pero además, comienza a recibir cuestionamientos de sectores del propio oficialismo. El expresidente provisional del Senado, José Pampuro, sorprendió al considerar que sería perjudicial y dañino que Boudou continúe presidiendo las sesiones en la Cámara Alta y le pidió que libere el sillón que ocupa desde que fue electo vicepresidente. Pampuro fue ministro de Defensa y hoy trabaja junto a Daniel Scioli en el Banco Provincia. En su reaparición en Casa Rosada, la presidenta no aludió directamente a su ex compañero de fórmula. Pero también cuestionó duramente al Poder Judicial y recordó que Juan Domingo Perón también fue hostigado durante su gobierno. Perón estuvo acusado en la República Argentina hasta de estupro. Se lo digo a los más jóvenes que tal vez no lo recuerden. Desde haberse robado todo y tener cuentas en Suiza o no sé dónde hasta de estupro. Sin embargo, Cristina suspendió a último momento su viaje a Paraguay donde iba a asistir a la asunción del nuevo presidente. El cuadro de faringo laringitis aguda que la aqueja le ahorró al oficialismo un mal trago. Que Vudú asuma la primera magistratura con el procesamiento sobre sus espaldas. La causa sigue avanzando. El juez federal Ariel Lijo citó al ex ministro de Economía para que el viernes próximo vuelva a los tribunales de Comodoro Pi a completar su indagatoria. Lijo cumplió así con una requisitoria que la defensa de Vudú hizo el viernes pasado horas antes de su procesamiento. Todo indica que el escándalo Chiconi acompañará a Cristina hasta el final de su mandato. Con mucha suerte si las apelaciones salieran con el mismo ritmo de ahora la causa no tuviera otro tipo de obstáculos por ahí podría ser elevada al juicio oral a mediados de los míticos. ¿Logrará la oposición avanzar con el juicio político en el Congreso? ¿Y qué hará la Presidenta? ¿Seguirá respaldando a Vudú hasta el último día? ¿O le dará la razón a los que dicen incluso dentro del oficialismo que lo mejor es pedirle que dé un paso al costado? Bien, ya estamos con Iván Petrela legislador del PRO y presidente académico de la Fundación Pensar gracias por venir Iván y con Pablo Haskin que es diputado nacional de la coalición cívica UNEN un hombre de confianza de Elisa Carrió gracias por venir a los dos Bueno, ahora ¿qué está pasando con el vicepresidente? Hoy contamos todo lo que sucedió en el Senado y en la Cámara de Diputados ahora nos va a contar el diputado Haskin pero también ha habido desde el kirchnerismo una estrategia de defensa diciendo miren Macri está procesado y sigue en su cargo y nadie cree que Macri le va a renunciar o pedir licencia Iván Petrela Mira, claramente son dos temas muy distintos vos lo mencionaste antes en el programa por un lado claramente el hecho de que la causa de Mauricio fue armada impulsada por Yardí uno de los jueces más sospechados por corrupción de todo el país pero más allá de eso lo que hay que resaltar son dos actitudes distintas en cuanto a Mauricio el PRO Vudú y el kirchnerismo en cómo se relaciona con la justicia y con las instituciones en general porque cuando le tocó el turno a Mauricio el PRO fue quien pidió el juicio político con el aval de Mauricio la oposición prefirió armar una comisión investigadora donde tenían mayoría y no encontraron nada y Mauricio fue a la legislatura respondió a todas las preguntas y nosotros lo que pedimos desde el PRO es que Vudú haga lo mismo somos coherentes en la primera instancia y en la segunda el PRO hace dos años con Federico Pinedo y Gaby Michetti pidió el juicio político Vudú o sea que somos coherentes en lo que hacemos y a mí lo que más me preocupa en este caso es el actuar del kirchnerismo revela lo que piensa gran parte o por lo menos una parte de la diligencia política sobre la justicia si se acuerdan cuando estuvo Vudú en tribunales hace no tanto lo que vimos los micros militantes banderas insultos al juez Bocio llegó a decir que él esperaba que los jueces pudieran dictaminar o investigar sin presiones mediáticas por lo que vimos yo y estoy seguro de gran parte de la ciudadanía también esperamos que se pueda investigar sin presiones políticas eso es lo fundamental que tenemos que ver hoy en la Argentina Pablo Harkin hoy votamos en diputados 19 años después la ley de indemnización a los familiares de Río Tercero en esa causa hubo procesados incluso un ex presidente todos sobreseguidos 19 años después recién ahora pudimos votar una ley para reparar las pérdidas económicas el año económico yo creo que esto hay que centrarlo en ese problema estructural de la Argentina como causas de corrupción política delitos económicos no quedan impunes en el país sobre todo cuando dejan de estar en la situación de exposición pública como en este caso el caso del vicepresidente por supuesto que este es un hecho tan grave que quizás nos anima a ser optimistas en que produzca un cambio estructural hacia adelante y creo sinceramente que hay una logia que la sociedad argentina no tiene que permitir más cuando hay causas que involucran al poder económico en este caso queda todavía la ruta del dinero queda no solo el rol que tuvo Boudou sino quienes fueron los que aportaban el dinero a través del vicepresidente hasta donde esto llega creo sinceramente que deberíamos dejar plantado un mojón en la Argentina de que no haya impunidad en los delitos cuando hay alto nivel de sectores políticos comprometidos y alto nivel del poder económico también comprometido y esta es esta causa ahora respecto a la actitud de la oposición y volviendo al tema de cuál es la oposición del PRO esto de avanzar con el juicio político por ejemplo una cosa es el pedido de licencia que hicieron los senadores y ahí veíamos a Luis Juez bueno a distintos senadores del radicalismo Gerardo Morales que llevó adelante este pedido a través de una corte una cosa es un pedido de licencia que se activa automáticamente si lo acepta Boudou es una decisión personal ya está el vicepresidente no está más en el Senado que es lo que piden los senadores dicen miren muchachos acá va a venir un vicepresidente procesado no va a poder sesionar porque cada vez que sesionemos va a estar en la obligación de los senadores bueno reprocharle a Boudou porque está sentado ahí pero una cosa es eso ahora otra cosa es el pedido de juicio político que se ha hecho a través de la Cámara de Diputados que es un poco la oposición del PRO pero eso no es un poco lo ha hecho Maza también ese pedido lo ha hecho el Frente Renovar pero eso no es un poco para la hinchada digamos porque no no conduce así como no condució el pedido de juicio político a Macri porque no llegó a nada porque no tenía mayoría el macrismo en la ciudad el kirchnerismo tiene la mayoría en diputados y en senadores entonces es una especie de juicio político testimonial donde es difícil avanzar más allá de las formas de la institución dos comentarios Maxi por un lado en el caso de Mauricio en su momento la comisión investigadora tenía mayoría la oposición y no llegó a nada tenía mayoría la oposición no el PRO en el caso obviamente en diputados ahora tendría mayoría el oficialismo el kirchnerismo pero igual a mí lo testimonial en este caso y estoy de acuerdo con lo que decía Pablo creo que tiene su valor porque creo que lo que está en crisis acá no solamente es un vicepresidente y tal vez un gobierno en este punto puntual pero también una manera de ejercer el poder una manera de ejercer el poder que ha buscado casi siempre o en muchas ocasiones llevarse por delante las instituciones y en ese caso la oposición en un acto testimonial aunque termine en eso de decir que con esto ya no se juega que acá no se puede avanzar más creo que tiene su valor y creo que la ciudadanía espera eso también los mecanismos institucionales hay que usarlos ¿no? obviamente como vos decís el resultado hoy puede ser previsible también durante muchos años hubo un pedido de juicio político a la corte de los 90 y después se materializó lo que es importante es que la sociedad bueno, hay un ejemplo Menem bueno Menem desde que salió el fallo de la causa de arriba de tercero se le está pidiendo el juicio político para que no salga el senador y sigue siendo senador por eso te decía Maxi acá lo más importante pero esas actitudes no es para quedar bien con la hinchada pedimos el juicio político pero no conduce a nada yo creo que lo que hay que hacer es un debate de cara a la sociedad si la sociedad argentina está dispuesta y vamos frente a un cambio político el año que viene donde dejemos atrás una matriz de corrupción que está llevando a niveles insospechados de compromiso con nuestra cotidianeidad con la seguridad con los servicios públicos con el desarrollo económico la situación de la Argentina al punto tal de que el propio Estado está en riesgo bueno yo creo que ese debate también hay que darlo y todo espacio político donde uno pueda discutir que la Argentina necesita dejar atrás esto es fundamental aprovecharlo porque vamos a ser sinceros también tenemos un nivel de tolerancia durante estos años a la idea de que un poco de corrupción es necesaria o por lo menos de que hay un ejercicio del poder que se legitima a partir del abuso de la violación de la ley que es lo que hay que dejar atrás yo creo que esa es la causa principal del atraso argentino causas tan emblemáticas como esta quizás sean una buena oportunidad de poder discutir el fondo de la situación que es esto imagínate el nivel de impunidad que debe sentir alguien que siendo vicepresidente se anime a realizar la maniobra que se está probando en relación a este caso y todavía no llegamos al final de te insisto cuál es la ruta del dinero en esta causa ahora debía preguntar al diputado de Lunen y del espacio de Macri del PRO pero te pregunto Diego hoy la presidenta mañana va a estar en reposo por la faringitis no viaja a Paraguay lo dijimos Boudou no va a ser presidente lo cual sería también peor para el gobierno desde el punto de vista político de que le están discutiendo todas estas cuestiones en el Congreso y es presidente interino en ejercicio procesado pero la presidenta tiene alguna expectativa hay algún acto que o alguna señal de que muestre que Cristina va a salir abiertamente a bancar al vicepresidente de la nación no, hasta ahora no hoy Cristina tenía previsto un acto junto a Florencio Randazzo como parte de los anuncios que tienen que ver con los vagones que trae Randazzo desde China eso se suspendió y el viaje era esta noche para estar mañana en Paraguay se supone que hasta la semana que viene no va a tener agenda Cristina salvo que haya algún acto imprevisto para el viernes y hay que ver cuál es la orden de la presidenta eso si nos llevamos por lo que está diciendo la mayor parte de los funcionarios más importantes del gobierno la orden no es defender a Vudú sino en todo caso compararlo con la situación de Mauricio Macri no hay a diferencia de otras situaciones una defensa de Vudú un ataque al juez por parte de Capitanich ni siquiera por parte de Aníbal Fernández ni un cuestionamiento al procesamiento lo que hay es esta comparación que estaban comentando recién con el caso de Macri Iván Petrela ¿la presidenta está bancándolo a Vudú o está esperando a ver cómo decanta el proceso político? mira la lectura más generosa del silencio es que está dejando que actúe la justicia ¿no? pero a mí es la lectura generosa ahora para mí lo importante acá es que hay que entender que si vamos a avanzar en Argentina tenemos que ir de haber consolidado la democracia que es lo que hemos logrado desde el 83 y es un gran logro a profundizarla y profundizarla implica el respeto por las leyes por las instituciones por las opiniones del otro la diversidad y el intento de gobernar armando mayorías que unan a la sociedad en vez de dividirlas estoy de acuerdo con Pablo que este digamos este caso el de Vudú su procesamiento y ver cómo sigue podría marcar un antes y después en la política argentina Pablo Jafín no hay que olvidarse que este caso ya le costó al país un procurador de indudable cercanía a la visión filosófica del gobierno cargado en una conferencia de prensa vicepresidente la actuación de un juez federal o sea que evidentemente hay un respaldo institucional hasta ese punto hasta dónde va a durar si me preguntás a mí creo que en la parte que todavía no conocemos hasta dónde llega esta causa qué es lo que todavía falta desenredar del hilo de esta causa cómo fue la ruta del dinero dónde se planificó porque fijate que nosotros Maxi y es algo con el que todo el mundo especula qué dirá Vudú entonces yo creo que por eso en esto no hay que qué dirá Vudú en el sentido de relaciona todo lo que nos dijo a esa supuesta amenaza de quiénes son los voceros de ampliar su indagatoria ampliará su indagatoria contra quién se podría tirar políticamente eso es importante quiere decir que acá hay algo todavía más entonces lo importante en esto es por supuesto denunciar la gravedad pero que esto no quede en la anécdota Vudú anécdota digamos dicha en términos relativos sino que sirva para poner en cuestión una matriz una forma de ejercer el poder en el país que se tiene que terminar Diego en el tablero político que mencionamos siempre donde ya hay una campaña feroz están todos en carrera quién gana y quién pierde con mantener ahí en la escena política el caso Vudú es decir que Vudú siga siendo el centro del debate político y a ver y es inevitable que eso ocurra en Francia lo detienen al ex presidente Sarkozy hace menos de dos años era presidente de Francia y la corporación política está que trina pues siente que la corporación judicial se inmiscuye en los temas de la política esto ocurre siempre es decir no es la política una todos en la misma bolsa sino que existe la corporación judicial existe la corporación política y la corporación sindical si bien puede haber sindicalistas que sean peronistas y están todos juntos tanto con Cristina hoy mañana con Scioli o con Massa ahora en Francia no hay otro tema que el ex presidente Sarkozy detenido e investigado por corrupción si vos mantenés este tema candente si sigues siendo vicepresidente de la nación Vudú el tema inevitablemente va a estar y en medio de una campaña feroz que hay rumbo al 2015 ¿quién gana y quién pierde con esta situación? bueno es materia de interpretación pero me parece que UNEN es un espacio que se fortalece obviamente en los medios y también en el Congreso con las denuncias de corrupción con algunos proyectos como el de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción que está planteando la coalición cívica y otros sectores me parece que Macri está en una situación más incómoda por todo esto que vemos le cuesta le cuesta acomodarse por su propio procesamiento exactamente y Daniel Scioli también está en una situación incómoda empieza a diferenciarse a través de algunos voceros algunos amigos a decir a través de otra gente ligada a Scioli lo que él no puede decir Masa tampoco sé si está muy cómodo en esta situación por lo que mencionaba Hapkin de la ruta del dinero por el papel de Jorge Brito que es una persona muy ligada a Vudú pero también que muchos la ligan a Masa que me parece que los que ganan hasta ahora es el espacio del Frente Uno el Frente Uno que es el que más duro viene cuestionando el tema de la corrupción y te diría que el que más preocupado está es Daniel Scioli Scioli como candidato al oficialismo necesita dos cosas que la economía se recupere un poquito y que Vudú salga de la escena ese se viene por parte en privado esa es la evaluación que hacen todos los sciolistas mira la verdad que no sé yo creo que la gente reconoce las diferencias entre una causa y la otra creo que la gente reconoce el gobierno transparente y honesto que ha hecho Mauricio en la ciudad y que también la gente reconoce y que es cierto que hay figuras en una en que también por ejemplo votaron la expropiación de Chicone o sea que la verdad que no sabría no he visto números tampoco que indiquen una cosa o la otra yo creo que la gente entiende las diferencias realmente diría que no importa tanto que espacios se puede o no beneficiar lo que importa es que asumamos como sociedad que esta es una agenda que hay que dejar atrás y sinceramente si esa es la conclusión si nosotros el año que viene vamos a un cambio político en la Argentina que no permita más esto independientemente de quien sea la cara que lo pueda asumir vamos a dar un gran paso adelante como sociedad gracias a los dos por haber estado esta noche en plan M vamos hablando una tanda y cuando volvamos vamos a hablar un poquito de la agenda económica que también está picante picante porque más allá del mundial más allá del caso me parece que acá hay una pantalla que tiene que tratar de pasar el gobierno que es como hace para que esta economía vuelva a crecer ya volvemos no te vayas divanlito 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 relojes relojes fero para marcar los momentos inolvidables el mejor regalos para ella para ella para ella para él y para vos con su colección de diseños exclusivos relojes fero adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país protege la salud de tu familia con APRES cobertura médica desde 1974 brindando el más alto nivel en servicios médicos con el respaldo del sanatorio modelo Quilmes planes para empresas planes directos medicina laboral y por desregulación de tu obra social modernos centros médicos accede a un plan a corte de tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar APRES yo te protejo Rosario el centro portuario industrial y comercial con mayor crecimiento en los últimos años aquí como en toda la Argentina a la hora de renovar sus excedentes las empresas piensan en Adrián Mercado Adrián Mercado el placer de operar con el que sabe Colchones y Somiers Luna del Sur Baronil Viste a Maxi Montenegro trajes a medida y etiqueta para niños y hombres venta por mayor y menor todas las tarjetas 12 pagos sin interés hace valer tu derecho a la excelencia Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo ya está abierta la inscripción informate llamando al 0800-222-UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037 UMED tu derecho a la excelencia seguimos en Plan M ya estamos con el profesor Aldo Ferrer gracias por venir profesor Ferrer ha sido profesor mío en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y así estamos los argentinos ahora vamos a ver este informe en el cual ponemos un poquito en perspectiva cuáles son los problemas económicos en medio de una campaña electoral que ya se ha lanzado rumbo al 2015 el gobierno argentino apostará el lunes próximo todas sus fichas para comenzar a cerrar el conflicto con los fondos buitre en Nueva York la Casa Rosada enviará una comitiva de funcionarios para negociar con los abogados de los holdouts la cita será en el estudio que Daniel Pollack el mediador designado por el juez Tomás Griesa tiene en Parcávil el Ministerio de Economía ya anticipó que busca condiciones equitativas que contemplen los intereses del 100% de los acreedores el objetivo de Axel Kicillof es encontrar cuanto antes la forma de pago de los 1.330 millones de dólares que según dictaminó Griesa Argentina debe a los buitres después de acordar con Repsol y con el Club de París para cancelar las deudas pendientes Kicillof está en el medio del río sigue apostando a solucionar el pleito con los holdouts para abrir una ventanilla de financiamiento externo en dólares que reactive una economía que ya entró en recesión los datos oficiales lo reconocen según el INDEC la construcción cayó en mayo en un 4,6% con relación al mismo mes de 2013 y acumula en los primeros cinco meses del año un retroceso del 3% la caída de la actividad ya se traduce en la pérdida de puestos de trabajo en abril hubo 18.000 empleos registrados menos que un año antes la baja en la construcción coincide con el retroceso de la industria según las estadísticas oficiales en mayo la producción industrial se desplomó un 5% y acumula una baja del 3,8% entre enero y mayo mientras la economía se enfría el gobierno profundiza el ajuste de tarifas el ministerio de transporte decidió un aumento del 20% en el boleto de colectivo en capital y gran buenos aires es el segundo incremento en seis meses y representa una suba del 100% en lo que da del año lo mismo hizo la YPF de Miguel Galucho que aplicó un nuevo aumento del 4% en las naftas y ya acumula incrementos del 37% en lo que va del año para agosto se esperan nuevas subas en torno al 15% en los taxis y en los peajes de las autopistas porteñas sin embargo la Casa Rosada insiste en destacar que la inflación viene cediendo nosotros tenemos una línea claramente descendente en materia de precios la tendencia es objetivamente decreciente lo hemos podido corroborar claramente desde enero hasta el mes de junio conseguirá Kicillof cerrar el lunes el conflicto con los fondos buitre y alcanzará con eso para resolver los problemas de una economía que combina estancamiento con inflación bueno profesor Ferrar ¿cómo se hace para salir? porque es una economía en la cual Kicillof está tratando de ordenar algunas cuestiones en el frente externo también hay evidentemente un sinceramiento de precios ¿no? la nafta está aumentando no sé 40% en lo que va del año el tema de los colectivos 100% pero bueno se hace justo en un proceso en que la economía está en estancamiento o en recesión es decir justo en un momento donde se necesita en vez de ajustar se necesita liberar recursos no subir tarifas sino bueno mantenerlas para no quitarle poder adquisitivo aún más a los salarios entonces ¿cómo se sale de esta situación? ¿cómo se vuelve a crecer? bueno en primer lugar entendiendo la situación yo creo que esta situación no tiene nada que ver con otras del pasado acá hay un piso es decir en otros momentos en situaciones difíciles nos precipitábamos en el desorden como pasó en el 2001 esta no es la situación actual la economía está desendeudada el país está funcionando con recursos propios las finanzas públicas tienen problemas pero con un nivel de recaudación espectacular hay todavía un nivel de reservas interesante y hay un sistema bancario sólido recuerde que la gran crisis financiera internacional ¿fueron los bancos? usted recuerda la crisis financiera internacional empezó con las hipotecas norteamericanas con Lehman Brothers es decir la crisis financiera mundial que afectó básicamente a los países industriales fue una crisis bancaria acá no hay ninguna crisis bancaria y es incomparable la situación de los bancos en Argentina hoy y la de 2001 pero desde luego están sólidos están fondeados en pesos no hay burbujas especulativas entonces quiero decir que el cuadro de una economía que tiene una tendencia recesiva por el debilitamiento del consumo sobre todo y por algunos problemas puntuales como el sector automotriz o el cepo alberá con la construcción desde luego hay una serie de problemas hay un serie de desvíos que se han tratado de corregir con la justicia cambiaria y demás pero insisto esto acá no hay ninguna catástrofe a la vista acá hay una hay un piso dentro del cual la capacidad del gobierno de retirar la demanda es muy baja porque tiene que tender a la inflación y tiene que tender la falta de dólares entonces tiene que esperar que la recuperación venga del lado de las exportaciones y de la inversión privada lo fundamental es la recuperar la confianza que el país recupere confianza en sí mismo y para esto los gobiernos tienen que ser muy contundentes demostrar que que elimina los gastos innecesarios por ejemplo una cantidad de subsidios que no hacen falta que trata de obtener dólares por la vía comercial de las exportaciones y demás y no del endeudamiento que sería reiterar la experiencia de la dictadura de la década 90 es decir transmitir una serie de señales de que la economía va en el sendero de fortalecer lo que ha logrado en términos de un piso a un nivel digamos de mayores recursos y mejores expectativas lo cual tendría un efecto positivo en la baja de la tasa de inflación y en evitar la fuga de capital y entonces yo creo que esto es un punto que a veces no se puede suficientemente curiosamente a pesar de una serie de errores que se han cometido la economía argentina alcanzó una solidez como no tuvo muchísimo tiempo y esto se refiere también a los fondos buitres porque nosotros nos sentamos a negociar con los fondos buitres en una situación en que no estamos apelando a crédito internacional que lo peor que puede pasar es que no haya acuerdo y que estos embargos que nos han hecho que fueron 900 incluyendo la fragata se prolongan en el tiempo pero esto no nos ha impedido lograr lo que hemos logrado y tener todos los problemas que tenemos entonces quiero decir que esto da una posición negociadora en la cual hay que tratar de conseguir un acuerdo pero si no lo hay tampoco hay que desesperarse y también es cierto que si se consigue un acuerdo cediendo digamos frente a esta resolución de este juez norteamericano nos dicen que van a venir los dólares eso yo creo que no es cierto entonces debo insistir creo que el país más allá de una coyuntura complicada con tendencia recesiva con problemas de restricción externa y demás sin embargo tiene un piso como no tuvo en muchísimo tiempo y además tiene democracia e instituciones estables que es otra cosa que nos faltaba en el pasado ahora uno tiene la impresión y de hecho leyendo diversas opiniones incluso de bancos del exterior es que aún si Argentina por ejemplo no pudiera resolver lo de los fondos buitres como usted dice nadie está previendo que una cesación de pagos que sería gravosa pero nadie está previendo una vuelta ni al 2001 ni una crisis externa ni una mega pero si postergaría la posibilidad de que Argentina tuviera alguna recuperación económica es decir se diría en esta situación donde evidentemente en los últimos 3 años Argentina ha tenido si uno toma el promedio de 2012, 2013 y 2014 es 1% de crecimiento de inflación de arriba del 25% es una situación de agotamiento digamos de un modelo que había sido muy virtuoso en una primera etapa 2003-2007 alta inflación gran creación de empleo y baja inflación y una segunda etapa donde tuvo alto crecimiento y alta inflación pero ahora estamos en el problema donde tenemos bajo crecimiento o estancamiento y alta inflación en esas condiciones de piso que no anticipa digamos un albaque ¿no? de crecimiento si no es los dólares externos digamos el ingreso de dólares bueno en primer lugar digamos los dólares para tapar agujeros esa estrategia fue la de la dictadura y de los 90 ya sabemos los dólares de conseguirlo de la economía real de las exportaciones de la producción y del comercio y yo creo que acá la clave es recuperar la confianza decirle a usted ¿no puede hacer este gobierno en este medio de este proceso yo creo que lo tiene que hacer el gobierno desde ahora y este y el próximo este es un desafío por otro lado los problemas que tenemos los problemas que estaban planteados el día antes del fallo del juez son los mismos problemas que tenemos hoy es el problema de la inflación el problema de la competitividad el problema del subdesarrollo industrial el fenomenal déficit que tenemos en autopartes un montón de cosas las consecuencias de nuestro subdesarrollo los problemas son los mismos este tema de los bucles con el tiempo va a ser apenas una anécdota porque los problemas siguen siendo los mismos y las respuestas en cierto sentido también son las mismas ¿en qué consiste? poner la casa en orden es decir ningún programa de transformación es posible si usted no tiene finanzas sólidas tiene superábil la cuenta corriente del balance de pagos tiene una economía competitiva es decir si no se vive con lo nuestro esta mi vieja tesis que no es vivir al margen del mundo es estar parado en los propios recursos y a partir de allí tener una relación estrecha con las finanzas internacionales con las empresas ahora Cristina interpretó en los últimos dos años vivir con lo nuestro que era imprimir peso para financiar al sector público que está muy bien hasta que te dejan de aceptar los pesos y ya en este momento la gente no acepta más en peso mire el mandato de Néstor Kirchner el primer mandato de la presidenta se fue produciendo un cambio de circunstancia muy importante yo creo que el gobierno lo apreció apareció la restricción externa la industria al llegar a pleno empleo comenzó a generar ese déficit fenomenal para colmo apareció el déficit energético si necesitábamos algo más tenemos el turismo es el típico atraso cambiario y en un momento que tenemos un tipo de cambio competitivo y una situación fiscal sólida el gasto público creció más y sobre todo creció mal no tanto que creció mucho sino que creció mal no tenía que crecer subsidios económicos energía transporte entonces se lea en que aparece la restricción externa y el gobierno transmite la sensación de que no lo está manejando para sostener la competitividad y consolidar la solencia fiscal esto produjo un efecto muy negativo en las expectativas que provocó el salto de la tasa de inflación y la flujo de capitales ahora el gobierno ha reaccionado ha tomado algunas medidas recientes que apuntan a corregir esto pero en resumen digamos yo creo que la situación es absolutamente manejable manejable porque voy a insistir creo que esta la economía hoy tiene un piso y una resistencia como no tuvo muchísimo tiempo incluso en los sectores que son vulnerables como el sector externo y el sector fiscal estamos en una situación muy distinta a la del pasado entonces el problema yo creo que es recuperar la confianza del país en sí mismo y transmitir señales muy claras de que vamos a ordenar la casa que vamos a tener fortaleza fiscal que vamos a conseguir dólares por la vía de la economía y no del endeudamiento sin perjuicio después tengamos crédito para hacer ahora profesor Ferrer le hago una pregunta respecto a eso ¿no pica de optimismo un poco? digo tanto el gobierno Kicillof como los economistas de Massa de Macri de Scioli cuando justamente dicen bueno acá hay que resolver el tema de los buitres ya se hizo Club de París CIADI juicios en el CIADI del Banco Mundial indemnización de Repsol y Argentina como está el mundo pleno de financiamiento barato en deuda tasa del 7% 6% el Congo Kenia Bolivia el 4 o 5% Argentina recibe miles de millones de crédito externo y ya está la economía crece y boom pero claro como usted decía ¿y quién resuelve el tema de la inflación? ¿quién resuelve el tema de la inflación? que puede tener un proyecto nacional parado en sus recursos soberano o es un país que es un apéndice del mercado mundial que necesita el crédito externo que lo lleven de la mano por el camino del desarrollo es decir el viejo el viejo el viejo dilema digamos entre el neoliberalismo y el pensamiento nacional y la verdad que la experiencia histórica es concluyente y si no alcanza con la nuestra que me hará la internacional los únicos países que les fueron que les va bien en el mundo estos países emergentes de Asia son países con fuertes estados con políticas públicas de desarrollo con superámenes en la cuenta corriente con fortaleza fiscal con protagonismo de la empresaria nacional con profundas políticas nacionales ese es el camino del desarrollo y esto cada vez que aparece un problema en la Argentina y aparece el viejo dilema porque vienen los que proponen las recetas que ya hemos vivido con las consecuencias que conocemos y está digamos el proyecto nacional que desgraciadamente tuvo varias etapas a lo largo de nuestra historia pero nunca llegó a consolidarse el primer peronismo terminó mal y ahora por ejemplo esta política que yo creo que ha logrado el desendeudamiento y otras cosas corre el riesgo de perder una gran oportunidad pero bueno yo creo que este es el dilema que tenemos sobre los argentinos y sería muy bueno que en las próximas elecciones este fuera un tema de agenda porque a veces me parece que estas cuestiones no aparecen suficientemente en el debate político ahora Argentina hoy necesita dólares es decir con los dólares de la soja no alcanza nos hemos dado cuenta que no alcanza porque para mantener los dólares que tenemos en la reserva hay que tener la tasa de interés altísima porque si no se llevan los dólares de la reserva entonces hace falta dólares ahora yo decía hay una visión en la cual muchos creen que ingresen dólares y ya está se resolvieron todos los problemas y si tenemos inflación vamos a tener que seguir devaluando porque vamos a tener que seguir perdiendo competitividad año tras año entonces como se hace para enfocar esos problemas de fondo el gobierno podría haberlos enfocado hace dos años y medio cuando tenía poder político en diciembre del 2006 y no lo hizo bueno yo creo que hay un tema de insuficiencia de la restricción externa problema estructural lo hemos recordado recién por qué y la única resolución de su problema es por la vía real es por la vía de la inversión de la industria del fomento de las exportaciones porque buscar el atajo del endeudamiento para tapar agujeros termina generando una bola de nieve que termina como terminó al final de la dictadura y como terminó en la crisis del 2001 sin perjuicio de que pueda buscarse algún financiamiento externo complementario lo fundamental es conseguir los dólares de la economía real los que surgen de la producción de las exportaciones de la competitividad porque buscar los por la vía del endeudamiento para tapar agujeros insisto es el camino del retorno del 2001 una pregunta para el profesor Ferrer ahí lo tenés me dijiste hace cuanto que no viene el profesor Ferrer bueno lo pediste y lo tenés acá está hacerle la pregunta vamos si el gobierno con este ajuste sobre jubilaciones sobre salarios de este año no está de alguna manera hiriendo de muerte ese modelo que se basaba en el mercado interno durante gran parte de estos años no yo creo que se agotó la posibilidad de expandir el consumo en una fase de recuperación de nivel de actividad que fue lo que pasó en la primera etapa ahora estamos ante la realidad de que el consumo hay que sostenerlo a la base de la inversión y del crecimiento es decir acá ya la posibilidad redistributiva a partir de la política de salarios de las políticas sociales tiene un límite yo creo que tuvo algunos logros importantes pero cuando se llega al límite en que la economía empieza a soportar estas tensiones la economía real es la que se impone es decir no hay justicia social ni hay equidad sin inversión ni sin desarrollo y esto plantea todo un problema de la inversión pública y un problema de relación entre el sector privado y el sector público porque no se puede es decir estamos en una economía de mercado donde la inversión privada es parte principal de la inversión pero si no se crean condiciones mensajes claros de que la economía está sólida que hay políticas de espacios de rentabilidad de competitividad y además se entra en un clima de hostilidad por ejemplo cuando se supone que siempre el aumento de precios es consecuencia de que hay perversos que aumentan los precios esto genera un clima que muchas veces no es real y que no contribuye a esa sinergia entre lo público y lo privado de un estado fuerte desarrollista y de un sector privado que en una economía de mercado es una fuerte fundamental de la inversión y del cambio técnico entonces estos son los problemas que tenemos como hacemos la ingeniería política de un proyecto nacional en una economía de mercado donde pretendemos la inclusión social y donde volvo a insistir en la inversión privada y es un protagonista indispensable del proceso profesor Aldo Ferrer gracias por haber venido esta noche a Plan M gracias a usted 8 creo que me puso el profesor Ferrer cuando di política económica en la UAN no me acuerdo de 8 o 10 8 o 10 gracias profesor vamos volando la tanda ya volvemos y Diego Genú tiene un dato político clave para mañana no esperemos 4 años para disfrutar el fútbol todos juntos lograr un fútbol sin violencia también es crecer en serio Loli si me encanta ya lo pongo ah se ve increíble si yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 de Ecos HD así que ya sabes este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa eso sí los que saben eligen Telecentro por Telecentro podés ver todos los partidos vamos Argentina televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas wifi por solo 394 pesos final por mes llama ahora al 396 92222 Telecentro muy bien antes de retirarnos si ya llegan Clara Marini y Eduardo Seremini con fuego lento Diego que se aprobó hoy en el Senado en diputados y en senadores en el Congreso un proyecto del gobierno que exime al Estado de responsabilidad civil en algunos casos de perjuicios ocasionados por concesionarios o por contratistas del Estado el caso emblemático podría ser la tragedia de 11 el Estado a partir de esto queda eximido de responsabilidad por supuesto la oposición lo denuncia porque dice que los ciudadanos quedan indefensos que hay impunidad para funcionarios a partir de este caso se aprobó hoy 38 a 23 en el Senado ya es ley y se estaba discutiendo hasta hace un ratito nada más otro proyecto también que sorprendió del gobierno que es para sancionar a los miembros de la fuerza de seguridad que hacen huelga con multas después de para limitar la huelga en los miembros de la fuerza de seguridad es decir las policías exactamente en las policías provinciales fuerza de seguridad y nacionales también y en nacionales también con multas de 12 mil pesos en algunos casos pero bueno es un proyecto del gobierno que me parece que tiene por supuesto relación directa con la rebelión policial del año pasado nos estamos retirando quédense con a fuego lento nosotros nos reencontramos mañana como siempre a las 9 de la noche aquí en Plan M chau pasenla bien